Estás muy equivocado A la sana, de la mano con el folclor Si crees que con tu actitud a mi corazón humillas Estás muy equivocado, no me verás de rodillas Si crees que con tu actitud a mi corazón humillas Estás muy equivocado, no me verás de rodillas Pensaste que dejarías mi corazón hecho astilla Al contrario estoy mejor, me libré de las rencillas De un hombre que se creía la octava maravilla Por ti no van a rodar lágrimas por mis mejillas Puedes marcharte tranquilo, soy una mujer sencilla No soy de las que se cortan las venas con una hojilla Estás muy equivocado ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! A la sana 88.3 FM Mientras estuve contigo todo fue una pesadilla Pero a esos malos recuerdos el tiempo los acribilla Mientras estuve contigo todo fue una pesadilla Pero a esos malos recuerdos el tiempo los acribilla Hoy que no estás a mi lado todo mi futuro brilla El río de tus amarguras me hizo nadar a la orilla Para el potro de tu amor tengo demasiada silla De repente un día regresas a buscar a tu costilla Con un cargo gigantesco que tu conciencia martilla De mí no encontrarás nada ni en páginas amarillas A ver mujeres pero digan algo, griten aunque sea, ¡tienes razón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!